La prueba de que la princesa Leonor tenía novio, una joya lo confirma. La princesa Leonor de España, hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia Ortiz, estuvo en el centro de las miradas, no solo por su preparación para asumir futuras responsabilidades reales, sino también por su vida personal. Aunque se conoce poco de su vida íntima y amoroso, un misterioso collar despertó especulaciones sobre un posible romance con el príncipe Moulai Hassan de Marruecos. El collar, que la joven princesa lució en diversas ocasiones, lleva la palabra amor en árabe. Este detalle provocó un gran revuelo, ya que la joya se asocia comúnmente con el afecto y la cercanía. Aunque es difícil determinar la marca exacta de la joya, los rumores que podría haber sido un regalo del príncipe marroquí capturó la atención. ¿Quién es el príncipe que habría conquistado a la princesa Leonor? Moulai Hassan, el heredero al trono de Marruecos, fue mencionado en varias ocasiones como un posible interés romántico para Leonor. Este joven príncipe, conocido por su educación y su responsabilidad en asuntos de Estado, parece ser el candidato ideal en los ojos de muchos para ocupar un lugar especial en el corazón de la futura reina de España. La relación entre las familias reales de España y Marruecos fue históricamente cordial, y un vínculo más estrecho a través de una relación personal no sería del todo inesperado. Sin embargo, hasta ahora, ni la Casa Real Española ni la del Reino Alagüita han confirmado o desmentido los rumores sobre la relación entre Leonor y Moulai Hassan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.